La idea es un poco hablar sobre algunas cuestiones básicas que hacen a que uno logre una pastura de esta especie en forma adecuada, o sea, en la implantación y en el manejo, o sea, lograr pasturas que desde el inicio, cuando uno ya la instala en el campo, empiezan a producir bien y a su vez que después, una vez que está instalada, la manejemos de forma adecuada como para sacarle el beneficio a esa inversión que estamos haciendo en el tema pastura. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la implantación, cuando hablamos de implantación partimos desde la elección de la semilla, de cultivar, de la calidad de la semilla, de la pureza que tiene que tener esa semilla, de la elección del lote, del momento que lo voy a estar sembrando, el sistema de siembra, si lo voy a hacer en directa o en convencional, como para ir, digamos, teniendo los lotes preparados según, digamos, el sistema que yo quiero utilizar para implantar esa pastura. Y todo el resto que está muy, es muy importante también el tema de, el control de insectos, que muchas veces uno, uno, este, por ahí pierde una pastura al inicio cuando está apenas emergida porque me lo comió, me lo atacaron los tripos, me lo atacaron los pulgones y lo perdí. O el tema de maleza, que es otra cuestión que hace muchísimo, digamos, a la persistencia posterior que va a tener la pastura. También, yo creo que para estas zonas es importante tenerlo en cuenta, es el tema de la nutrición del suelo. La alfama necesita suelo bien provisto, especialmente en fósforo, suelos que sean neutros, o sea que tengan un pH alrededor de 6 o un poquito más arriba. Entonces, es importante por ahí que el productor, antes de sembrar, por ahí haga análisis de suelo y para poder decir, bueno, a qué le falta y qué le puedo, para, digamos, llegar a tener después una pastura bien nutrida y que a su vez va a ser una buena cantidad de forraje.